El 2 de julio de 1994 será recordado como fecha de uno de los episodios más lamentables y tristes del fútbol colombiano. Ese día, asesinaron en Medellín a Andrés Escobar, luego de haber participado en el Mundial de Estados Unidos, donde infortunadamente convirtió en un autogol ante la selección anfitriona. Hoy, después de 25 años, Colombia conmemora el fallecimiento de quien fuera llamado el caballero del fútbol, un jugador que incluso tuvo la oportunidad de disputar la Copa América de 1989 en Brasil y en 1991 en Chile. Un defensor de categoría que se perfilaba en su momento como uno de los mejores del balompié nacional. Pero infortunadamente, sus sueños se apagaron por la violencia que se generaba en un país de narcotráfico y en medio de un sinnúmero de versiones que aún siguen siendo un misterio. Cuando se habla de valores, siempre se recuerda el tema de Andrés, lo que es una persona totalmente íntegra. Entonces eso es lo que representa para todos los jóvenes de Medellín y de Colombia. Andrés Escobar tuvo una destacada carrera en el Atlético Nacional, donde jugó desde 1986 hasta 1994 y obtuvo los títulos nacionales de 1991 y 1994, mientras a nivel internacional fue campeón de la Copa Libertadores de 1989. 25 años de un hecho lamentable, un crimen del que al parecer aún no se aprende, pues se siguen sumando hechos lamentables como las amenazas, de las que han sido objeto el defensor de la selección colombiana William Tecillo, por regalar el penal ante Chile en los cuartos de final de la Copa América en Brasil. Por ahora el país continúa lamentando la partida de Andrés Escobar, ese calidoso que portaba el número 2 en su espalda, un ídolo de carne y hueso que siempre será recordado como uno de los mejores del fútbol colombiano.